Como lo mencionamos en videos, Elizabeth ya tuvo a su primer hijo, el cual fue una niña. En las imágenes mostradas, aparte de muchas felicitaciones a los padres, Elizabeth y Bryce, hubo varias preguntas de varios fans. Una de ellas surgió después de que se mostraron una foto donde todos los integrantes de la familia Johnston aparecen en el hospital para tomarse la foto y que vimos a todos tomándose fotos felices con el bebé de Elizabeth. Sin embargo, después de ver todos estos momentos, se pudo notar que Jonah no estuvo presente en el nacimiento de su hermana o eso fue mostrado por las imágenes, por lo que varios fans se preguntaron del por qué no se vio. Algunos dijeron que Jonah pudiera estar celoso del primer hijo de Elizabeth, ya que varios esperarían que él tuviera un hijo antes que sus hermanas. Sin embargo, estos son solo especulaciones, ya que se puede decir que Jonah, aunque no se vio en el nacimiento del hijo de Elizabeth, sí estuvo presente en el baby shower de su hermana, donde se mostró al igual que los demás helices. Se menciona que Jonah no pudo estar presente por cuestiones de viaje, es decir, no se encontraba presente en ese momento, pero que sí pudo regresar para conocerlo. Sin embargo, en la imagen Jonah no aparece, pues esto es lo que se viene mencionando. Ya les seguiremos informando más cosas que han salido, y ya les estaremos informando de lo que esté sucediendo. ¿Tú cuál crees que haya sido la razón por la que Jonah no apareciera en la imagen con su hermana, en este momento tan importante para Elizabeth? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Y déjanos tu comentario y también si te gustan los videos, tu like. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. Gracias.